Como ustedes saben, hace poco conocí a una chica por internet. ¿Qué te voy a ir a verte, a visitarte? Ojo, no le vaya a dar la dirección, Gusan. ¡Gusan! ¡Ay! ¡Ey, broder! No, yo... ¿Ya estás en el cementerio? Tranquila, tranquila, tranquila. Familia, en estos momentos estamos muy asustados. Porque Alegría me acabó de hablar y dice que está fuera de mi casa. Dios mío. No, miren, miren, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Me habló a las 10 y 30 de la noche. ¿Por qué no me respondes? Te quiero ver, me envió fotos. Ah, esa es la unidad, mano. Sí, por eso, por eso, marica. Espera, 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 espera. Yo te dije que iba a venir a visitarte. Ay, miren, ¿qué es eso? Ay, mano, mira cómo corre riéndose y todo, mano. No, 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 no. No, 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 no. No, bro, está bien. Esta chica está loca, bro. Uy, esa mujer había esta loquísima pelada. Sea la persona que sea, es una persona loca, en verdad. Pero, pero, pero me ubicaste. Ya voy por ti. Yo conozco ese pasillo. ¿Sí sabe qué pasillo es? Creo que es el del primer piso, ¿no? Familia, nosotros vivimos en una unidad y literalmente hay muchos lugares en donde pueden ingresar. Probablemente ya ingresó en uno de esos lugares y está en el primer piso. Pero, Dios mío, sabe también mucha información, ¿no? Bueno, me envió más cosas. Bueno, bueno, miren, aquí ya está en el ascensor. ¡Marica! ¡Mire, brother! ¡Ay, mano! No, 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 no. ¡Mire! ¿Dónde estás? Pero eso no es la torre, eso es como el parqueadero, mano. Son el parqueadero. Son el parqueadero. O sea, entró en el primer piso y ahí están los parqueaderos. Subió el parqueadero y ya viene subiendo para acá. ¡Ay, Jason! ¡Ay, Jason, el carro! ¡No, es un carro! ¡No, bro! ¡No, no, no! ¡Ay, mano! ¡Le han dañado el carro, mano! Bro, tenemos que bajar ya. O sea, tenemos que bajar ya mismo. Espere, bro. ¿Qué me veo así? Por venir. Que yo ya sé dónde vives. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Debe saber dónde usted vive. Ella tiene que estar esperando en el carro a que usted baje. ¿Qué hago entonces si me daña el carro o algo así, bro? ¿Tenemos que bajar ya mismo? Pues yo pienso que deberíamos de bajar para que no le hagan nada el carro. Pero no subir al apartamento porque si no ya sabría dónde vive. No, vamos. Vamos rápido, vamos rápido. Yo creo que es mejor bajar rápido. Ah, espere, Dani. Yo creo que es mejor que Dani se quede acá por si de pronto llega o algo así como que... Sí, es mejor que... Cualquier cosa me llama, yo subo de una. Vamos, vamos. Vamos. Ay, no, pero cuidado por ahí porque... No, tranquila. Vamos, vamos. ¿Qué es eso? Ya tenemos una... Yo juraba que no iba a suceder esto, pero tiene toda la información ella, bro, de nosotros. Literal, tiene mi número. Pero no podemos volver al apartamento, mano. No, pero como no vamos a volver, vamos a dejar a Daniela sola. No podemos tampoco dejarla sola. Pero ella no vino con nadie. Sí, obvio. Ella está sola, pero no es lo rara que es. No es esa vez que nos haga daño o algo. Vamos, vamos, vamos. Hey, brother, cuidado que sí está por ahí, güey, bueno. Cuidado que... Vamos, vamos, vamos. Bro, pero esas estacionarias, ¿por qué están así? Familia, las estacionarias están prendidas y no sabemos. ¿Cuál es la PINIC hace 20 minutos? 20 minutos, así, güey. Es que ¿dónde está? O sea, ¿dónde está? No la veo. Yo no la veo. Pues mira a ver qué le ha hecho el carro o así. No, no veo nada. No veo nada. La verdad el carro está bien, pero ¿ella qué se hizo? ¿Qué hay acá? Acá era el pasillo donde estaba, ¿no? El video que yo le mostré. Ah, bueno, sí. Ahoritica ella me envió un video aquí en este pasillo. Ah, fue acá en este pasillo caminando así por los bombillos. Pero es que, o sea, lo que nos tiene pensativo es por dónde entró. Ay, no, familia. Están tocando, pero no sé. ¿Será que es...? ¡Ay! ¡Jason! ¡Jason! ¡Chicos, son ustedes! Ay, no, no sé. ¿Será que abro? Pero es que... Sí, voy a abrir, voy a abrir. ¡Ay! ¿Dónde está Jason? ¿Dónde está Jason? No está por acá, ¿cierto? O sea, no está por acá. Ya ni está sola, ¿no? No. ¿Dónde está Jason? ¡Ay no! ¡Jason! ¡Jason! No. Pero no, ojalá que ella no sepa dónde estamos. Vamos, vamos, rápido, Brian. ¿Qué es eso? Ay, no. ¿Qué vamos a hacer? Familia, solo esperamos en serio que Alegría no sepa dónde está nuestra casa. Lo más probable es que ella sabe y está ahí arriba. Y Daniela está sola. ¿Dónde está? Y sí, ¿será que cometimos un error al venir acá? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo miedo de mi hermana, bro. Se quedó sola ahí. Yo no quiero que entre acá. O sea, ¿en qué momento le ocurre que la dejara sola, bro? No. No sé. No, no. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Espere, 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 espere. Tengo mucho gusto, ¿por qué no? ¡Dani! ¿Dani? ¿Dónde está Dani? La puerta está abierta, marica. ¿Qué le pasó? Ay, no, muchachos. Esa muchacha estaba acá. Esa tarde Alegría vino y se revolcó e intentó irme. No. No. ¿Cómo así? ¿Pero a usted no le pasó nada? No, no, no. Pero vino buscando a Jason, que Jason, que Jason, que no sé qué. No, Jason. Usted tiene que atender a su novia, mano. Ya está metiéndola casi todo. No, no, no. Pero es que ella no es mi novia, bro. Ella no es mi novia. Sé por qué se ponía a dar direcciones. Sí, más bien usted que le puso a dar las direcciones. Sé por qué le puso a dar direcciones. Y me estaba buscando solo a mí, me estaba buscando solo a mí. No, pero es que ella que tiene conmigo. ¿Pero de pronto no estará en alguna habitación o algo? Busquemos, busquemos. Que no esté en ningún lado. Pero ¿por dónde la escuchó usted que de pronto se fue? Ella salió. Ella salió, sí, porque estaba la puerta abierta. Bueno, es que ya cerramos la puerta, pero, bro, ella está acá. O sea, ¿qué hacemos? Sí, muchas gracias. Pues en la casa no está porque ya revisamos, está afuera. Mano, pues yo pienso que para que quite chicharrón de encima es de una vez que hable con ella pelada. ¿Pero qué es lo que quiere ella de mí? Eso no es muy peligroso hablar con ella. Pues es que es por eso. Es que es por eso mismo. Es que la pelada, cuando usted la vio en el cementerio estaba tranquila. Cuando usted le dijo que no podían ser novios, ¿no? ¿De qué? ¿Pero yo cómo le voy a decir a ella que seamos novios? Es imposible. Yo no pensé que iba a llegar. Pues obviamente no decirle que sean novios, pero pues por lo menos vas a hablar con ella. Yo creo que ahorita viene o algo. No, bro. No, Jason, si yo. No. ¿Sabes qué? Entonces apaguemos las luces para que piense que no hay nadie, mano. Sí, sí. Ella lo está buscando, sí. Apagamos las luces. Apaguemos, apaguemos. Apáguela, apáguela. 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 Si es mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay, Jason. No hay, amigo. No, no. No, ahora. No, ahora. No, ahora. No, ahora. Dígale primero que... Ay, se va a entrar. No, no. No, acá. Martín miолько 사랑. No, no.